Robo con intimidación, fuerza, es parte de los casos que logró esclarecer la institución del orden público. Delincuente preso por el delito de robo con intimidación, asalto, en el municipio de Huaco, Jairo Manuel Blandón Polanco, en perjuicio de persona identificada con iniciales HJAB, a quien le despojó de teléfono celular y dinero. Dos delincuentes presos por el delito de robo con fuerza en el municipio de Camuapa, Osvaldo Antonio Pérez Moya y José Alfredo Sándigo Mejía, en perjuicio de persona identificada con iniciales JFB, a quien le sustrajeron 67 bidones con aceite vegetal. Dentro de las evidencias ocupadas de los delincuentes, tenemos 67 bidones con aceite vegetal y dinero en efectivo. Además, la policía de Huaco dio a conocer la captura de tres delincuentes que atendrán contra la vida e integridad de la mujer. Dos en Camuapa, José Marciano Romero y José Jazmir Pérez Suárez por el delito de violación. Y en Huaco, tenemos a Lester Moisés Gaitán Gómez por el delito de estupro. Las pruebas fueron remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Desde Huaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.